Hola a todos chavales, soy Mol y estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft de nuestro Classic Survival en la 1.6.2 Y bueno, lo dejamos aquí en nuestra granja de pollo hace exactamente dos días, bueno sí, ayer y antes de ayer lo dejamos aquí En nuestra granja de pollo con nuestros pollitos pequeñitos, aquí están Y esa mirada me da mal rollo, me está eliminada Y nada, pues vamos a ir para arriba ahora Vamos a ir para arriba, sí, sí Sí, porque me muevo así Ah, Dios, venga, vamos Ya teníamos la cama, vale, bien, ya podemos hacer lo que nos dé la gana, o sea, porque ya estamos seguros O sea, ya da lo mismo que montamos, ya, bueno, a ver, no da lo mismo porque tengo 18 niveles de experiencia, pero Vosotros me entendéis, ¿no? Pues eso, que estamos un poquito más liberados, por así decirlo Bueno, joder, estoy un poco con el cube wall y ahora estoy todo el rato pulsando el 1 No sé por qué, o sea, como es, no sé, estoy todo el rato pulsando el 1 en cube wall O sea, así, vale Solo el master y este, o sea, la clave Pero bueno, aquí estamos en Minecraft y no vamos a hablar de cube wall Eh, queremos, ah, sí Que ya me había perdido, ya me había puesto a hablar como un loco A ver, eh, tenemos que ir a por arena Eh, vamos a coger una chita por si acaso Vamos a dejar de pico Esto, 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 esto Y esto Y vamos a ponernos esto aquí Vale, eh, vamos a dejarnos una pala Sí Está pensando que podía hacerme, para llevarme así Vale, yo creo que una pala y me voy a hacer también un hacha porque este está jodido No es lo siguiente Vamos así Ah, sí, perfecto Y ahí nos encontramos aquí una chata Eh, ay Ay, que me lio Perfecto Ah, por ahí nada, sí Eh, creo que aquí puede ser Sí Uno, dos Solo dos Qué pena, tío Oh, bueno, no pasa nada, venga Eh, vamos a buscar más arena Que me imagino que será guay, seguro Si no, no sé Ahora no Vale Eh, perfecto Vamos para Yo vamos a coger ya un poquito de madera y de paso Eh, mira, por aquí Aremita Aremita Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, esa no es mi casa definitiva ni de coña O sea, por si acaso preguntabais o algo O sea, ni de coña Eso es una casa profesional, eso es muy feo O sea, tampoco es una cosa horrenda Pero, o sea, es feísimo O sea, eso O sea, en cuanto tenga más mantillas y tiempo y eso O sea, cuando ya estemos bien Y post y todo eso Me hago una casa en condiciones hecha de ladrillos Y precioso Eh, yo creo que así de arena está bien, ¿no? Sí, no O sea A ver, por aquí Sí De arena así está perfecto Y vamos a coger un poquito de madera Aquí 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 Aquí, 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 aquí Ahí, perfecto Por aquí Por aquí Eh, por aquí, por aquí Y por aquí Sí, doce Bueno, voy a cargarme la hacha Voy a coger la bolesta que me cargue la hacha Bueno, y ahora nos vemos en casa Mejor así nos tenéis que tragar Como cojotas de madera O sea, que Nos vemos en casa ahora No puedo hacer trucos O sea, por mucho que Lo intente O sea, acaso vais a decir Ah, lo vas a coger con el creativo Y te vas a ir No, mirad Eh, come Sí, sí Game Mode Uno Yo no voy a... Vale, o sea Para que lo veáis vosotros mismos No me he puesto trucos A aposta Porque la tentación puede conmigo Así que nada O sea, que ahora vamos en casa Para que no tengáis que tragaros Vale, chicos Ya estamos aquí en casa Y ya hemos cogido madera Y la arena O sea, que la arena Vamos a poner a fundirlo primero Y solo me quedaban dos huecos Por tapar Está bien, está bien A ver, los pollitos ¿Qué tal van? Ay, cómo se ven Muy bonitos Uy Hola 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 Os voy a dejar esta sala Muy bonita Tranquilo, bonitos Esto con el suelo de tierra Sé Ahora lo hago Cuando tenga Puedo poner eso así O sea, esto a mí Esta casa va a ser estilo pisos Pero lo voy a hacer de ladrillos Obviamente Entonces aquí en el centro Va a ser como Un agujero Así que va a ir Desde ladrillos hasta aquí Eso puede quedar bastante bien Vamos a agarrar esto En maquinismo Y vamos a cogernos un pico Por ejemplo Uno que nos vamos a hacer Porque esto es una mierda De pico Vamos a ver No es una mierda de pico Sí, sí es una mierda de pico Porque es de piedra Como este Pero bueno Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Y nos vamos a coger tierra Tierra, tierra Tierra Aquí Me falta uno de string O sea, de hilo O tengo tres Tres Sí, bien, 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 bien Vamos a hacernos un Arquete Para parar las penas Vale, perfecto Vale, perfecto Ya tenemos un arco Así que todo esto Lo podemos dejar ahí No tengo flechas De verdad No, no tengo Que pena No pasa nada Ahora iremos a dos flechas Y si no las hacemos Porque ahora tenemos Una granja de pollos O sea que Simplemente es criar pollos Y ya está O sea, no es nada difícil Vale Esto me voy a dejar bonito Por aquí Aquí Ahí Perfecto Vale, y ahora esto Por aquí dentro De tierra obviamente Porque es un corral Vamos a poner No voy a poner en piedra A los pobres Vale A bonitos Pequeñines Bueno, y aquí vamos a poner Aquí también Un tocón No se queda guay Así en las vallas Con el tocón A mí me parece que va bien No se De decirme a vosotros Que os parece Pero a mí me gusta A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos esto 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 Vamos Quita de ahí pollo Gracias Quita de ahí Me está retando Te voy a quitar Te voy a quitar Por favor pollo Te puedes quitar De ahí Te lo suplico ¿Por qué te gusta Estar ahí? No Es que no le voy a apoyar O sea Pollar No le voy a Desequipar Malmón Que malmón El pollo Tío Madre mía Ya me mamoné Hasta un pollo Es que Qué penosa La vida A ver Y bueno Vamos a quitar Esta aquí abajo También A ver ¿Por qué no? Vamos a gastar Madera Como si Vamos Locos No No Yo que no Vale Dale Ha quedado bonito Esto Ha quedado bonito Que tenía mis dudas Pero no Ha quedado Precioso Vamos a quitar Esto Vale Ha quedado Bien Perfecto Ha quedado Ah Ah No me fast Pero qué falso Qué falso Qué falso Lol Lol O sea Pero Esta es la cosa más falsa Que me ha pasado en mi vida Tío En Minecraft Lol Amigo Sí Dios mío Qué bonito ¿Dónde está el pollo? ¿El pollo? Ah Uf Qué susto Qué susto me he dado Tío O sea Madre mía Qué susto me he dado Eh Ah sí Las calles Que me faltaban Eh Joder Joder Tengo hoy hundidita Madre mía Eh Vale De verdad Ha funcionado Ah no Coño Que había Un zombie Tío Digo Madre mía Así Puro Joder Mía Eso no funciona en la vida Más que nada Porque lo he hecho mal Pero bueno Ya lo arreglaríamos Ha sucedido el tiempo todo Eh Ah y una pregunta Por cierto Algunos de vosotros O sea Después me estáis viendo ahora mismo Ha Ha escuchado Mod Modester Es un grupo Que a mí me gustó mucho Eh No sé Por saber Qué opináis Acerca de él Hay una canción Que es bastante famosilla Pero Se llama Another Day Pero es el remix Que se llama Que es de Giscore Y es Es la misma canción Pero El remix Y está muy guapa Esa canción Precisamente Es una de mis canciones favoritas Eh Últimamente No sé Estoy buscando Nuevos grupos Eh Nuevos grupos O DJs Cosas de esas Porque a mí me gusta mucho La música Electrónica O el dubstep Y esas cosas Me encanta Que si suelgas o no Has visto un zombie pequeñito O porrido Eh Bueno Sí Me gusta mucho La música electrónica Y el Me gusta mucho La música electrónica Eh El dubstep Sobre todo Es uno Es mi genero favorito Por excelencia Eh Y no sé Pues Estuve Estaba buscando Grupos DJs y cosas de esas Y no sé Estaba investigando estos días Y encontré A modstep Y no sé Me gustó También Hace dos semanas O algo así Encontré un grupo Que se llamaba Crevuela Que también Se ha convertido En uno de los grupos Favoritos Y justamente Mi canción favorita De ese grupo Se llama Alive Y Es la polla Tío O sea Está muy guay Y porque aquí Ha habido hierro Todo mi vida Y nunca me he dado cuenta Porque soy Que polla Retromongolo Soy monger Y todas esas cosas Que bien Bueno Que eso Eh Kill the noise O sea No tenía Ni puta idea De que existía O sea Eh Había escuché Canciones de él Pero o sea No sabía Que era Que se llamaba Kill the noise El grupo Ni nada Y me encantaban Las canciones Por ejemplo La de Saturn La de Fire Puede ser Que se llama Puede ser Sí 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 Creo que sí Eh Claro Mola Mazo La de Kill the noise Parte 1 O kill the noise Parte 2 La polla O sea Eh Últimamente estoy explorando Mucho por Por Spotify Sí por Spotify No por Youtube Porque no sé Youtube O sea Es más fácil por Spotify Personalmente Y Joder Me estoy lucrando bastante O sea Personalmente Hola pollines Hola pollines Os voy a hacer un peñón A la pared Guapísimo Sí No No Ay Alfombras Es verdad Alfombras Vamos a matar Ovejas Ya dije que me iba a matar Mimora más que nadie No voy a matar Las voy a esquilar Las voy a esquilar Madre mía Vamos a hacer Alfombras Everywhere Queremos Alfombras Queremos Clay Indubrecida Sí Queremos Alcilla Indubrecida Así que ¿Dónde estaban Las ovejas? Creo que estaban Por allí ¿Puede ser? Sí Sí Creo que sí 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 me acuerdo Dios Que era Villa Creeper Eso Dios mío O sea Madre mía Me acuerdo Dios Qué sufrimiento Chavales Esto O sea Me están persiguiendo 20 creepers Por el agua O sea Dios Esto Fue súper épico Madre mía Madre mía Y yo creo Yo creo que todavía En esta serie Todavía ni he muerto O sea Estoy Y no falla Chavales Madre mía Habéis vuelto Chicas Y os voy a Depilar Os voy a Redasura Os voy a Redasura Vamos Mano negra Mano negra Por aquí Perfecto Ahí está Hablando Ahí Como si Estuviéramos Jugando Por ejemplo Al street fighter Ahí Perfect Como kill Cosas de esas Ahí No hombre Es que me gusta decir Perfecto O sea Perfecto Estilo Bueno Ah que ya que había visto Un Vale vale Que es un cerdo Y una oveja rosa Madre mía Me iba a dar un chungo Chaval O sea La iba a encerrar De por vida La iba a comer Tiren Esclava O sea Por Dios Las ovejas rosas Tienen menos Probable de aparecer Que vamos Que Un zombie Con armadura De diamante Bebé Montado encima De De un aldeano O sea O sea Son Chungos ríos Las ovejas rosas O sea Yo cuando veo Una oveja rosa La mato No sé por qué O sea Creo que he visto Dos ovejas rosas En toda mi vida Y tuve mucha suerte Porque fue en la misma partida En el mismo sitio O sea De una oveja rosa Era un no Pues acababa de empezar A jugar Minecraft Yo creo que tendría Acababa de jugar Empezaba a jugar Minecraft Hace dos meses Todavía tenía el Minecraft Pirata Oye Daniel Eh Y eso que Y dos ovejas rosas O sea Me encontré una y dijo Ah no no es oveja rosa No me lo creo Y la maté Y otra oveja rosa Y yo sabía lo mismo Eh Y nada Y ahora me Me di cuenta De que era la cosa más rara Que existe en Minecraft Y eso Ya tenemos Aquí La noviware Vamos para aquí Ay nuestra casita Que bonita Parece un iglú De madera Que fea Que desplende A ver si Hacemos Es una casa Cúpica Bueno Cúpica De cúpica Tiene poco Pero bueno Vamos a coger aquí Nuestros cristales Y vamos a hacer Alcumbra Si Alcumbra Por aquí Ah vale Así Perfecto Y así Seis Alcumbra Vale Pero vamos a poner aquí En la entrada Sigue viendo Oh Como volar No Oh Madre mía Que idea he tenido Dame ahí Carteles Ech Manía Que idea que he tenido Mira chicos Cogemos por aquí Cogemos aquí Cogemos aquí Cogemos aquí Cogemos aquí Cogemos aquí Hacemos Mmm Pim pam Por ejemplo No se puede De verdad No tío Que iba a hacer Estanterías O sea Pero de verdad Que iba a hacer Estanterías En Minecraft Tío O sea Esa es la cosa Más épica Que existe O sea Pero estanterías Guays O sea También Iba a quedar Muy épico Mira Es que Dios Que épico Tío Dios Dios mío Si esto es épico Ay no se Ostras Tío Pero si esto Se pueden hacer Dios Madre mía Voy a investigar Las alfombras de reston Porque puede Alfombras de reston Porque se puede hacer Las alfombras Estas puede que se pueda Hacer algún circuito Reston interesante Tiene forma de Tiene Perfecto Vamos a hacer Por aquí Así Perfecto Ahí Oh Como mola Es una T Una T De Tonto Es una T Si Y a ver Voy a ver Cuanto llevamos de vídeo En el de la comer Así que voy a ver Cuanto llevamos de vídeo Y ahora vengo Vale Pues llevamos 17 minutos Estoy un poco ocupado Ahora mismo Es que me tengo que ir a recoger Mis nuevas gafas De ver Unas gafas Unas Los pica re Ahora hipster Es un poco hipster Yo la verdad Y me gustan Mucho Las cosas Sí Y sobre todo Las gafas Y las tengo que ir a recoger Pero bueno Voy a hacer el vídeo Como siempre De 20 minutos O algo así O sea que No pasa nada Vamos por aquí Mola mucho esto O sea Es bonito esto Esa montaña Y... Por aquí Vamos por aquí Ah mira Hay una cosa Ya está Está Había visto tío Y no Y no No veía Ni Por aquí No Ah que no es una cosa Encima Dios Madre mía Tengo un diablo Oh bueno Sí que es una cosa Siempre tengo reacen Siempre Lul Bloca 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 Lo que hay para Vale Perfecto Y vamos a coger Ahora carbón Vale Carbón Más carbón Por aquí Más carbón Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Carbón Así Y por aquí ¿Qué hay por aquí? Ah eso No me tomo más profundo A ver que hay Sí hombre ¿Por qué no? Hay por aquí ¿Qué hay? Oh mira Más hierro Estoy un poco empanado Lo veréis Sí estoy un poco empanado No sé por qué Un poquito Mío Vamos por aquí Por aquí Cogemos aquí este hierro Solo hay uno De verdad Y me cae Toma ya Oh más hierro Si es que esto es la fortuna Esto es la vida Que estaba decidido Que me iba a pasar Ya soy nivel 20 O sea Tenemos que bajar por diamante Para hacer una mesa De encantamientos Sí Ya soy casi nivel 30 O sea Los primeros 20 niveles Se suben bastante rápido La verdad Pero Hombre De alguna mis encantamientos Y las cosas Un pico Un portal nether Como un portal nether Se puede hacer Sin Sin pico diamante Con un bol de lava Y ya está Que también está guay Porque necesitas un lago de lava No un lago de lava Que no No me gusta Es que No me gusta cuando empiezan a sonar sonidos rodados en banca Cuando estás en las cuevas Que empiezan a sonarte Estilo Ni salen chiquitos Y cosas de esas Y me da mucho repeluz O sea Me importa un pepino O sea De verdad Es que me voy a soltar por eso O sea Pero Da repeluz O sea Es como Joder Está 6 solo No puedo bascular Porque encima yo tengo la manía De no llevar antorchas a ninguna parte Es verdad No No me gusta Utilizar antorchas Me parece Joder Es como Vale Cuando ya Tienen de dos Pues vale Pero es como Joder Antorchas Se me van a acabar las antorchas No sé No me Piste No me piste Nada Ahí está Me pasa Vamos a coger Un poco de semillas Para los pollos A ver si han crecido ya Espero que han crecido Al menos uno O algo O los dos Así Se reproducen O tienen huevitos O cosas de esas Vamos por aquí Oh lol Si nos da el cartón mazo Joder Vamos por aquí Vale Ocho semillas Vale Por aquí Por aquí Por aquí Lol Se está haciendo el éxito ¿Eh? Sí Vamos a casa Joder Tienen que haber crecido por narices O sea Vale Vamos a cogerlo Vale Perfecto Nos metemos Ahí Perfecto En nuestra casa A ver Y vamos a bajar Espero que hayan crecido ya Qué guay Me ha quedado esto O sea La verdad Me ha quedado bastante Bien Los dos pollines Son Mayor de tres Vale Venid para acá Uno Y otro Vale Tener fijos No entiendo Bás que gracia Porque se han punto de experiencia Ahí Y en este caso Y en este caso Hay como Vale Pero bueno Mira el pollete Ya tengo tres Le puedo asesinar a uno Pero no lo voy a hacer Bueno pues nada Que Yo creo que con esto Ya tenemos suficiente Por ahí Vamos a dormir Obviamente Vamos a coger la cama La vamos a mover de sitio Vamos a poner Eh Si en esa esquina Me gusta Y nada chicos Que me despido aquí Que un saludo a todos Que espero que os haya gustado el vídeo Que si os ha gustado el vídeo Le dais a like A favoritos Y si no estáis inscritos al canal Y os ha gustado Pues que os suscribáis Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos a la próxima Chao